¡Viva la gente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una barra por puerto, pre ¡Pap! ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para la barca más, la continuación, la segunda pieza. Un aplauso para la barca más, la continuación, la continuación, la continuación, la continuación, la continuación. Un aplauso para la barca más. Un aplauso para la barca más. Un aplauso para la barca más, la continuación, la continuación, la continuación, la continuación. Un aplauso para la barca más, la continuación, la continuación. Un aplauso para la barca más. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! 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 ¡Bate aquí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aquí tenemos el menú que nos mejora la gente. De entrada tenemos el vestido de un niño. Los niños básicos de la zona son 4 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 19 19 20 20 21 22 22 23 25 22 23 25 26 26 22 22 23 22 23 24 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Para acompañar el puy, hemos hecho una ensalada de cebolla con tomate, que tiene vitamina C, lo cual nos permita a nosotros para que tengamos buena defensa y no nos podamos enfermar. Ahora, quiero escuchar algo más que... ¿Cuál está la entrada? No, con eso no me voy a estar más completos. ¿Aquí está? Sí, prueba. La preparación se da de cuy, primero, en este caso, nosotros hemos considerado de albirlo primero y luego ofreírlo, para poder tener una buena consistencia y un buen susto para comerlo. Porque muchas veces, si lo queríamos nada más, es un agente oxidante. También está considerado como agente oxidante, y también tiene que ver mucho con el desarrollo, y también con el desarrollo sexual también, con las proteínas, ¿no? que nos ayuda a absorber, de los alimentos que comemos, esas cosas buenas que nos sienten. Esa es la vitamina. Esa es la vitamina. La quinoa, como me han dicho, tiene mucha proteína. Esa es la vitamina. Esa es la vitamina. A veces decimos, por ejemplo, en los niños que tienen ocho meses, que dicen al mamá, y luego llegan allí a la casa, y se visitan por tomar leche. Si el niño no tiene, no toma, no le gusta la leche, o es intolerante a la lactosa, que es un componente de la leche, pueden usar quinoa. Entonces al día, con el quiso, sufriría las críticas, con la dieta de los niños. Miembro del jurado, buenos días. Público presente, buenos días. En esta mañana voy a seguir presentando nuestras recetas. En esta mañana, una necesidad con la dieta de los niños, y luego se sienta con el mantenimiento de la enseñanza, como lo que ustedes tengan con nosotros, como plantas, como plantas, como plantas, Típico del mismo Cachicarán. Típico del Cachicarán.